El Ministerio de Educación Nacional asignó los recursos para los elementos de bioseguridad que adquirirán las instituciones educativas de Montería en su retorno a clases presenciales el próximo año. A la ciudad ya llegaron los 540 millones de pesos que se van a dividir en las instituciones educativas de carácter público. El secretario de Educación Municipal, Óscar González Herrera, explicó a LaRazón.co cómo será la distribución de dichos recursos. A alrededor de 540 millones de pesos donde se van a beneficiar todas las sedes de las instituciones educativas públicas. Estoy hablando de 249 sedes que tienen municipios, tanto en casco urbano como en la zona rural. Estos giros vienen con destinaciones específicas donde se van a invertir tapetes, lavamanos y también en la toma de temperatura. ¿Qué depende? ¿Qué cantidad les corresponde a cada colegio? Eso lo va a definir el número de matrícula que tiene cada institución educativa. Hay unos rangos específicos de 1 a 500 estudiantes, se le da un KIC de 500 a 1.000 estudiantes, se le da 2 KIC y de 1.000 en adelante se le entregará 3 KIC. Nos estamos preparando para recibir a nuestros estudiantes, a nuestros docentes cuando regresen de forma presencial a la institución educativa. ¿Cuándo es? Es el próximo año. ¿Qué mes del próximo año? Todavía no sabemos. ¿Quién nos va a definir cuándo regresan nuestros estudiantes el próximo año? Es el comportamiento de la pandemia. ¿Quién nos va a definir cuándo regresan nuestros estudiantes?